Música Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi Hoy os traemos el libro Drew Struzan Oubre Bueno, no sé si lo pronuncio bien Pero lo que tenéis aquí es un pedazo de libro Sobre este maravilloso artista Que tiene en su haber Pues varias de las portadas de películas Más conocidas, más impresionantes Pues del universo Fijaros que tocho del libraco Tapadura, sobrecubiertas Y realmente un estudio fantástico Del trabajo de este artista Que no os podéis perder Y diréis, bueno, pero ¿Qué tiene que ver con Star Wars? Pues muchísimo De hecho, lo vais a ver a lo largo de este libro Como, pues, Drew es la persona que hizo las portadas De los DVDs Me parece que de las versiones clásicas Y ya veréis Qué pedazo de ilustraciones tiene este señor Bueno, comenzando No solo ilustraciones Es decir, portadas de películas Portadas de todo, ¿no? De libros, ilustraciones De todo Y este libro Es una oda A su trabajo A lo largo de los años En las diferentes películas Y trabajos Vamos a ir pasando Fijaros ya Directamente A que os suena esa portada Del episodio 1, ¿verdad? O las de Harry Potter A que os suenan bastante Bueno, pues Son obra De Drew Struzan Y este libro lo que es Es para disfrutar Un libro visual En el que vais a ver Todas estas ilustraciones A página completa Y os vais a sorprender Porque vais a ver Un montón de portadas Que no sabíais Que era de él Pues sí El libro de la rosa Hook Fijaros Las de Indiana Jones Bueno, pues De todo, ¿no? Incluso la de Hellboy ¡Qué maravilla! Si os gusta Lo que tiene que ver Con la ilustración Pues es uno de esos libros Que la verdad Están muy, muy chulos Además Es uno de los grandes Ilustrados de Star Wars Fijaros Que también tienen Su haber portadas De novelas Bueno ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La verdad que Imaginaros tener Un original La tregua de Bakura El cortejo De la princesa Leia Bueno, pues Todas esas portadas De esas novelas Son de él Indiana Jones Bueno, es que Esto Mejor me callo Y lo veis Como estáis viendo Un libro Fantástico Con casi 300 páginas En una edición Maravillosa Y con la que Vais a recrear Un montón De portadas Y momentos Que habéis vivido Viendo esas películas Drie Struzan O Ubre Que la lectura Os acompañe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!